Ahora mismo termina de pasar un jabalí, un jabalí pequeñito. Lástima, lástima que no lo hubiéramos podido grabar, no hemos podido hacerlo. Ha pasado pero prácticamente por delante de nosotros. ¿Por qué? Porque hay bellotas, ¿lo veis? Hay bellotas y claro, vienen a comer. Y como estamos en pleno campo, bastante alejados de la ciudad, pues es lógico. Aquí encuentras de todo, ardillas. Igual estamos contemplando la naturaleza, pero es una ardilla que sube por el árbol. Un pájaro, pájaro que bueno, también está volando a lo lejos. ¿Ves de todo? Esto te ayuda a desintoxicarte de la ciudad, de lo prefabricado. Prefabricado, prefabricado quiero decir lo que se ha hecho por la mano del hombre. Se dice por la mano del hombre, también se podría decir por la mano de la mujer, porque una mujer también fabrica. Pero bueno, siempre se ha dicho por la mano del hombre. Pues este entorno, este entorno tan fabuloso, nos va bien. Para cargar baterías y volver mañana a dar clases en la escuela, donde más de 100 alumnos nos están esperando. Vamos a ver, estamos aquí trabajando con muchas ganas. Un tumulto de alumnos, está poniéndose los patines ya. Bueno, ahora freímos la cebolla, ¿veis? En dos minutos. Vamos a continuar, hemos echado las rodajas de calamar, ¿eh? Y aquí estamos friendo tacos de cerdo. La parte, ¿veis que está muy seco? Y pollo mezclado. Pues está muy seco, ponle un poquito más de aceite aquí. Y metenle caña, fuego, fuego fuerte, porque si no va haciendo agua, 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 agua. Vale, ¿eh? Vamos, vamos a continuar. ¿Veis este mar y montaña? Tenemos toda la carne y los calamares al final, que los hemos hecho en otra sartén. Esto tiene que quedar completamente dorado. Y ahora, hacemos, echamos un buen toque de coñac y lo encendemos. Y aquí tenemos un mar y montaña, tenemos un mar y montaña para servir en cazolitas de barro, ¿eh? Vale, vámonos ya. Vuelan. Están volando, volando, volando. Un cocinero o una cocinera también puede volar en corazón. Volar quiere decir dejar rienda suelta a su imaginación. A veces, un cocinero o una cocinera puede llegar a una cocina y decir, yo haré esto, haré lo otro. Volar, los sueños, sus sueños, su imaginación está volando, pero hay que adaptarse a la realidad. Porque a veces, uno, puedes pensar o tener unas ideas y las quieres aplicar a la práctica y no te sale nada de lo que habías pensado en un principio. Gracias. 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 Gracias.